¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del famoso superdeportivo norteamericano Corvette porque este es el último Corvette con motor delantero que sale de la fábrica y bueno, llegó el final de una era, esta es la última unidad de la producción del modelo de la generación C7 del Corvette antes de que la generación C8 con motor central trasero tome el relevo de este legendario supercar estadounidense y bueno, vamos a mencionar aquello. Bueno, ya llegó el día, el Corvette C7 finalizó definitivamente su producción y con ello se pone fin a una fórmula que ha estado vigente durante 66 años la del superdeportivo norteamericano con motor delantero y es que el nuevo Corvette C8 que está cada vez más cerca de salir a la venta se estrena en el genuino deportivo norteamericano una disposición más propia de superdeportivos europeos y también de autos de competición el motor central trasero bueno, un final que, un final así por supuesto ha despertado el interés de muchos por quedarse con la última pieza de una era que, bueno, llegó a su fin hasta el punto de que en el pasado mes de junio se pagó alguien pagó 2,7 millones de dólares por el último Corvette C7 dicho de otra manera el último Corvette con motor delantero que se va a construir bueno, el problema es que aún no se había construido hasta ahora bueno sí, ya porque Chevrolet publicó la imagen del último de todos los Corvette C7 recién salidos de la fábrica un Z06 2019 de color negro y tapizaría roja que cuenta con otra rareza a punto de morir que es la transmisión manual de 7 velocidades una adquisición demasiado cara por un simple Z06 bueno, si bien el ZR1 que tiene 755 caballos de fuerza la verdadera joya de la corona hay que recordar que bajo el capó, el largo capó al que seguro se va a echar de menos hay un motor sobrealimentado tipo V8 de 6,2 litros que tiene una potencia de 650 caballos de fuerza y permitía alcanzar los 100 kilómetros por hora en 2, no, 3,2 segundos y una velocidad máxima de 314 kilómetros por hora no estará, perdón, no está nada mal para ser el último Corvette de una larga era además de los 2,7 millones de euros algo así como 100 millones de pesos chilenos que se llegaron a pagar por él irán destinados a fines benéficos y si bien tal vez no se llega a cotizar en un futuro a ese precio en el mercado de segunda mano seguramente más de uno esté dispuesto a pagar más de lo habitual por el último Corvette con motor delantero de la historia al menos hasta un nuevo aviso y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao